Contigo, ciertamente yo tengo que decir que en Radio 3 esa cuestión de mujer-hombre la verdad es que no existe, nunca ha existido. Es verdad que a lo mejor hay más hombres que mujeres, pero es una cuestión simplemente porque es así, porque un programa no se le da porque sea un hombre o porque sea una mujer. Los programas que hay están donde están, no porque los lidera una mujer o un hombre, están por la calidad del contenido y desde luego no se tiene para nada en cuenta, yo jamás he sentido una discriminación, ni siento que la haya, por compañeras o por compañeros. Esto creo que, no sé si seremos privilegiados, pero desde luego yo en ese sentido me considero así. Sí, todo que, la cuestión de la electrónica, pues sí, efectivamente, curiosamente lo que tú decías es verdad, en Radio 3 los programas de música especializada en electrónica o en contenidos más alternativos, pues somos mujeres, ¿sí? También hay algún hombre que lo hace, pero ciertamente somos mujeres. Tampoco es una discriminación positiva ni negativa, es porque bueno, pues ha surgido así. En ese momento, las que presentaron ese proyecto, era una mujer, era un proyecto bueno, y ese proyecto se acogió, no porque sea mujer y hombre. Dicho esto...